Los mil relatos de los grandes. Ellos te cuentan su vida, nosotros simplemente los aplaudimos. ¿Qué fue de tu vida? Con Socorro Zampén. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. Ya estamos juntos para compartir. Hoy nos toca conversar con una dama, una extraordinaria dama. Primera dama del Teatro Nacional. Vamos a recordar tiempos inolvidables. Vamos a conversar con ella de sus experiencias. Ha dejado huella en el cine, en la televisión, en el teatro, por supuesto. Ella llegó al teatro, bueno, quién sabe, como la experiencia de algunas personas que se topan con el arte. Porque es el arte quien las escoge. Tal vez en sus planes estaba realizar otras cosas. Pero llegó la oportunidad de que hiciera teatro y ahí se quedó para siempre. Y después de haber transcurrido tantas décadas dentro de este mundo, conserva una lucidez que ya quisiéramos tener muchos. Conserva unos recuerdos gratísimos que van a remover esa nostalgia que muchos, muchos de nuestros oyentes seguramente van a compartir. Y lo interesante de todo esto es que sigue todavía vigente, haciendo cosas, participando de producciones, en fin. Y tiene mucho que contarnos, no solo para recordar, sino para sentir orgullo. Porque, bueno, recordaremos que antes se hacía mucha producción en televisión de lo que es el Teatro Nacional. Y en las mismas salas donde el público se ponía de pie para aplaudirla, pues se hacían tantas producciones que ya quisiéramos que se hicieran ahora también. Pero nos trae el aliento y la esperanza, además de la convicción de saber que hay mucho talento peruano que sigue, sigue haciendo sus esfuerzos para hacer lo que antes se hacía. Y, por supuesto, con el toque que le pone ahora la juventud. Pero, bueno, conversaremos con ella, nos contará su historia, su vida, sus anécdotas, lo que pueda entrar en la hora que dura nuestro programa. Así que, pongámonos cómodos, amigos. Aquí se inicia ¿Qué fue de tu vida? por Radio Nacional y Filarmonía. Una casualidad abrió las puertas al teatro y desde ese momento nunca más quiso cerrarlas. Está a poco de cumplir 70 años de gran vida artística en los que ha pasado por cientos de personajes, cientos de historias que nos conmovieron y nos hicieron reír. Y es que ese siempre fue su mayor propósito, transmitir y compartir emociones en los escenarios. La hemos visto en cine, televisión y en las tablas. Hemos disfrutado de su talento y contagiante alegría. Hoy, tenemos el placer de charlar con la primera actriz, Sonia Seminario, actual presidenta de la Asociación de Artistas Aficionados e incesante promotora de las artes escénicas en el país. ¡Bienvenida, querida Sonia! ¡Fuertes palmas para ella! ¡Aplausos para ella! Primera dama del Teatro Nacional, doña Sonia Seminario. Bienvenida a esta, su humilde casa, su hogar. Gracias. Muchísimas gracias, Rosalía. ¡Socorro! ¡Socorro! Mi nombre se suele confundir, pues suena parecido. No, la verdad es que yo para los nombres siempre los cambio. No sé por qué tengo esa mala costumbre. Le cuento que estoy acostumbrada. Me dicen socorro, me dicen rosario, me dicen consuelo, me dicen amparo. Digo, como entra la O y por ahí se... Pero bueno, yo estoy acostumbrada. No, pero te advierto que ese es defecto mío. Ah, entonces sumamos ya. No, no es defecto para nada. Es tan lógico confundirse. Bueno, no sé por dónde comenzar. Yo tengo recuerdos desde que yo era muy niña y como lo decía al presentar, había mucha producción en la televisión nacional. Sí, había bastantes telenovelas, había. Mucha telenovela había. Novelas que se hacían aquí, no eran de las que solemos ver ahora que son de afuera. No, 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 no. Se hacían acá. Hubo una época en que había muchas telenovelas y muy buenas acá. No sé por qué desaparecieron las telenovelas. Creo que Alonso Alegría quiso volver un poco con... Creo que en Radio Nacional hizo algunas telenovelas. Bueno, aquí en Radio Nacional se ha hecho mucho, mucho radioteatro. De hecho, tenemos un archivo que con el tiempo se ha ido remasterizando y tenemos ahí material y tenemos fotografías y vemos ahí los rostros de los actores que han pasado por esta casa y que formaban parte de la vida del público. No, la labor que ha hecho Radio Nacional es estupenda, estupenda. Pero definitivamente el talento peruano es el que se ha encargado de esas creaciones. Talento peruano tanto para crear, ahí tenemos dramaturgos, y los actores. Qué nivel de actores. No, el nivel de nuestros actores es magnífico, magnífico. Y cada vez salen más y más jóvenes muy, muy talentosos. Es muy creativo el peruano, muy creativo. Exacto. Y además tiene la capacidad de hacer, de cumplir varios roles, de ejercer varios roles. Sí. Bueno, en lo que a usted le tocó, un poco conociendo lo que es su historia, el camino que había elegido no era precisamente el teatro. Sí. A ver, cuéntenos eso. ¿Cómo fue? Tengo entendido que la cosa surgió un poquito de casualidad, empujada por una circunstancia. ¿Pero cómo fue? No, fue porque leí un anuncio en el periódico que decía, Escuela Nacional de Arte Dramático, clases de teatro. Y yo acababa de terminar el colegio, había entrado a la universidad y quería hacer algo más, ¿no? Entonces dije, voy a ir a ver cómo son estas clases de teatro. Y ahí me acerqué y me encontré con un señor que se llamaba Mario Rivera. Ya. Entonces él me dijo, ¿a usted le gusta el teatro? ¿Usted quiere estudiar? No sé. Le dije, yo voy al teatro, pero no sé. Por eso vengo aquí para ver cómo es esto de las clases de teatro, le dije. O sea, iba al teatro, le gustaba ver las obras de teatro. Obviamente le gustaba o tal vez se identificaba con alguno de los personajes. No, es que mi mamá me llevaba desde chiquita al teatro a ver obras de teatro para niños. Por cierto, había salas de teatro para niños. ¿Había dónde llevar a los niños en ese momento al teatro? Bueno, es que yo de chica vivía en Chile. Entonces ahí sí había. Entonces ahí me llevaban. Claro, su mamita es chilena. Sí, mi mamá era chilena. Casada con peruanos, claro. Y vivió en Chile hasta los... Diez años. Diez años. Sí. Ya. Entonces desde muy tiernita, como vemos ahora que todavía hay espacios para llevar a los pequeños, un sitio, un lugar de diversión era el teatro. El teatro, sí. Ya, familiarizada entonces con el teatro. Sí. Ya en Perú, desde los diez años más o menos, ya establecida en el Perú, ¿continúa yendo al teatro? No, porque me fui a vivir a Piura y en Piura estuve interna en el Santa Úrsula de Piura y no hice teatro. Pero cuando salí del colegio, que entré a la universidad, ahí sí me encontré otra vez porque estaba la Universidad Católica que tenía su clase de teatro. Siempre, siempre, siempre ha tenido su, en principio su escuela, en fin, y ahora ya tiene pues toda una facultad de arte escénico y todo eso. Entonces siempre, por alguna razón, la jalaba el visito ese. Y cuando llega a ver de qué se trataba el anuncio, entonces ahí tenía ya como quince, dieciséis años más o menos. Quince años, terminando el colegio. Y ya, a ver, le preguntan, ¿qué pasa? ¿Qué te interesa de esto? Y la respuesta fue, quiero ver cómo es, de qué se trata. ¿Qué vino después de eso? Después de eso fue algo muy gracioso. Había, acá llegó un gran actor español, Pedro López Lagarde. Y a mí me habían dado un papel chiquito en una obra ahí para probarme en la escuela. Y resulta que esta obra se le hizo en homenaje a este actor español. Ya. Y resulta que yo trabajé pues ahí, apenas tenía unas cuantas frases. Y luego al día, a los dos días, en mi casa se presenta un señor que dice que es representante del actor este famoso López Lagarde. Y que se les ha ido la dama joven y que les gustaría que fuera yo. Yo casi me caigo de espaldas. Y en mi vida había trabajado. Y le dije, no, sí, tendría que hablar con mi papá. A ver si aceptaba. Y resulta, mis padres eran muy abiertos, muy liberales. Entonces mi papá les dijo, bueno, si ustedes la necesitan, si ustedes quieren, ella va. Pero como es muy chica, que vaya su mamá. Yo a la mamá le pago todo, así que no se preocupen. Y mi mamá, que era muy liberal y muy lanzada, dijo, sí. Qué bueno. Y me fui en temporada con ellos. ¿A dónde fueron? A Ecuador, a Colombia. Colombia, en varias ciudades de Colombia hemos estado. O sea, la primera experiencia en el teatro fue con una gira. Con una gira internacional, nada menos. Ay, caramba, empezamos bien. Sí. Y la verdad que el actor este me quería mucho. Él tenía una bebita chiquita. Y decía que él tenía dos hijas en su compañía. La chachita, que era su hija, y Sonia, decía, son mis hijas. Qué lindo. O sea, hubo una relación, digamos, de familia en el elenco, con el director y con los demás actores. Sí, también, sí. Y bueno, y con la mamá allí, que se encargaba de cuidar, pues todo estaba bien. Sí. Y cómo llega a su fin ese principio, esa aventura inicial. Porque el afán de López-Lagart era llegar a México, pues que México era un centro teatral importantísimo. Claro, muy importante, claro. Y él fue. Entonces yo fui después con mi mamá a pedir... Se fue a México él. Y después, como estábamos ahí, mi papá nos mandó a decir, ya que están ahí, aprovechen y se van a México y después regresan. Y fuimos a pedir visa a México, al consulado. Y nos pasó algo que en ese momento, si hubiéramos sido otras personas, hubiéramos podido armar un tremendo lío. ¿Qué pasó? Nos negaron la visa. El consul mexicano que era un tarado. ¿Y con qué argumento? Diciendo que nadie le decía a él que todos los actores se fueran uno por uno y que López-Lagart iba a armar su compañía en México. Mira tú si se era tonto. Qué cosa. Pero esa fue toda la explicación. Esa fue toda la explicación. Bueno. Y ahí finalmente solo aceptaron. Dijimos, bueno, pues si no quiere que vayamos a México, nos vamos. Bueno, había otros espacios también, otros lugares, otros países. Sí. Y ahí entonces, ahí terminó la temporada, regresaron en Perú. Ahí sí, ya me regresé acá, sí. ¿Y la universidad? Bueno, la universidad, ahí me enganché otra vez a la universidad. Estudié yo literatura. Digamos que de alguna manera era una carrera afín. Sí. Y me sirvió bastante porque en la época del terrorismo, que no había teatro. Bueno, pues, ¿dónde iba a ser teatro uno si no había nada? Y entonces entré al Colegio Reina de Los Ángeles a enseñar literatura, tercero, cuarto y quinto. Ajá. Ya digamos, esa fue su forma de sobrevivir. Sí. De recurciarse, de generar ingresos. Sí. Con lo que también era su carrera. Sí. Miren, estamos apreciando una foto. Salimos también, salimos también por YouTube. No solo por Radio Nacional y Radio Filarmonía. También salimos por YouTube y agradecemos, por cierto, los comentarios que nos dejan nuestros amigos seguidores. Estamos apreciando una fotografía donde nuestra querida Sonia Seminario está encarnando el papel de Ana Frank. Así es. Si no me equivoco. Así es. Cuéntenos de esa experiencia, que es uno de sus personajes más entrañables, tengo entendido. Sí, sí. A ver, cuéntenos, ¿cómo llega a interpretar a Ana Frank? Bueno, porque era reciente, pues. En esa época era, estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, o había, acababa de terminar. Y Ana Frank, pues, era un personaje. Claro, todo un símbolo, claro. En ese, era un símbolo. Y, entonces, el director Ricardo Rocarrey quiso hacer la obra, el diario de Ana Frank. Y, incluso, le escribimos al papá de Ana Frank. Y el papá nos mandó una carta muy linda, muy linda. Entonces, hicimos la obra y fue, era, yo me acuerdo que era impresionante la cantidad de gente judía que fue a ver la obra, ¿no? Claro. Se llenaba el teatro. Y era, desde arriba del escenario yo sentía los sollozos de la gente. El público. Se me encogía el corazón, pero fue muy, muy emocionante eso. Y cuéntenos, digamos, como plus o tal vez recomendación para los actores, ¿cómo hace el actor, en su caso la actriz, para mantener el control del personaje, cuando está interpretando algo tan intenso y percibiendo la respuesta del público? ¿Cómo hacía para no quebrarse, para poder seguir hablando y vencer el nudo en la garganta? Eso es lo que Diderot llama la paradoja del actor. Que tiene que doblarse. Asumir el personaje sabiendo que es un personaje. Sí. ¿No? Y tiene que conservar, pues, la distancia que se llama, la distancia entre personaje y... Y el actor. Y el actor. El momento que se juntan los dos, se acaba. No puede continuar. No. No. ¿Es difícil? Pero es lo que llaman la paradoja del actor. Ya, y eso es difícil de conseguir, o bueno, viene con la persona como un don, hay que trabajarlo, se puede aprender, ¿cómo es eso? Bueno, no sé cómo habrá sido para otros actores, pero para mí era muy fácil meterme y salir, meterme y salir. Ese es el tema, ¿verdad? Sí. A veces, conversando con algunos directores, grandes directores, Sergio Arrau, por ejemplo, decía que el actor que se cree su personaje es peligroso. Sí. Imagínense un Otelo. Sí, pues. La mata, la desdémona, la horca, de verdad. Sí. Se cree Otelo y no puede ser. Sí. Se tiene que saber y dominar, controlar el personaje y separarlo de él. Sí, pues. Bueno, pues, teniendo al público al frente y sollozar con una historia que fue real, la de Ana Frank y todos los horrores del holocausto, ¿cómo no conmoverse, no? Porque también es un ser humano. Sí, pues, pero uno tiene que aguantarse. Uno tiene que sobrellevar eso. Sí, y eso es lo que ha hecho, pues, a lo largo de más de una obra y me imagino cuántas experiencias similares se han dado. Eso, como digo, es lo que se llama, Diderot llama la paradoja del actor, el poder. Ajá, la paradoja del actor. ¿Alguien le llama también la emoción estética, puede ser? Bueno, pero emoción estética... Como que muy falso ya, ¿no? Sí. Ya, bueno, esto es en cuanto a drama se refiere. ¿Y qué tal con la comedia? Ay, yo soy muy buena comediante. Sí, claro. Me encanta la comedia, me encanta hacer reír. Me gusta mucho la comedia. ¿Y se ha dado la oportunidad de hacer también comedia, lo mismo que drama? Sí, últimamente he hecho una comedia que ha tenido mucho éxito, tu madre, la Concho, que es de este niño Ángelo Condemarín. Ya. Y con él hemos hecho tu madre y con él, Claudio Calmet. ¿Y quién más ha trabajado? Lilian Nieto. Ya. Yo hago la abuela de tu madre, la Concho, que es un personaje muy bonito, el de la abuela y muy gracioso. Y con esa obra la hemos dado en un montón de partes, en el Teatro de Lucía, en el Teatro del Arco, en el Teatro Chino la hemos dado. Qué lindo es el Teatro Chino, además, precioso teatro. ¿Es el que está en la avenida de la Peruanidad? Sí. Correcto, que es relativamente nuevo, claro. Sí, sí, sí. Es un local precioso, enorme. Lindo, lindo, lindo local. Así es que tu madre, la Concho, ha sido mi gran éxito últimamente la comedia, tu madre, la Concho. Qué bueno que se dé la oportunidad, porque también a veces solemos encasillar a nuestros actores. Y se da incluso a veces en la escuela o en la academia, cuando uno de los alumnos destaca, digamos, en uno de los géneros, le dan y le dan y le dan y le dan a ese género, sin la posibilidad de que haga otras cosas y demostrar su versatilidad. Así es. Y luego, también he hecho cine. Claro. Últimamente, una estupenda película de Javier Fuentes León. Uy, se me ha ido el nombre. También a mí, pero vamos, acá tengo algunos datos, porque bueno, yo tengo recuerdos de lo que hacía en televisión, en alguna oportunidad en el teatro también. Bien, el cine, que es lo que hemos llegado a ver algunos cuando ya se proyectaban, ya se pasaban las películas en televisión. Para el cine, pues no, antes eran un poco más estrictos y no nos dejaban ir a los pequeños, ¿no? Pero ha habido películas como, por ejemplo, El Zoológico de Cristal fue en teatro. Teatro, sí. El Zoológico de Cristal fue en teatro. Para televisión sí hemos visto, en Netflix, por ejemplo, creo que era algo de lo más reciente. En El Último Bastión fue para Netflix. Sí. Pero para el cine no se me viene a la memoria tampoco algún título. Algo de... ¿Detrás de la ventana puede ser? No, algo de las familias. ¿Las mejores familias? Las mejores familias. Una estupenda película. Claro, claro que sí. Una estupenda película, sí. Mira, seguimos apreciando fotos. A ver, si podemos describir la foto que se ve en este momento. Dice, bailándose un tondero, auténticamente norteño. ¿Con quién? ¿Ahí él es Ricardo Blume? Ricardo Blume debe ser o... Ahí está Carlos Álvarez a un costado también con su sombrero clásico. Y también Carlos Tucho debe andar por ahí. Carlos Tucho, ¿no? Sí, Carlos Tucho. Claro, sí, Luis Álvarez, ya lo mencionamos, claro. Bueno, mire esa foto. ¿Y recuerda de dónde es? Eso es de un programa que hacíamos... ¿Ay, cómo se llamaba el programa este? Dice, a ver, si puedo leer lo que dice la leyenda. Dice, bailándose un tondero, auténticamente norteño, acompañada de Ricardo Blume. Y claro, ahí está Sonia Seminario, mientras Luis Álvarez festeja el acontecimiento. Estoy tratando de leer así de lejitos lo que dice la leyenda de la foto. Ya, esta es la teatralización de En Trujillo Nació Dios. Ahí está. Eso era. Teatralizábamos los valsos peruanos. Ya, y en este caso el tondero. El tondero. Ah, mira, qué bonito. Era un programa muy bonito, que teatralizábamos los valsos, las marines, todos los peruanos los teatralizábamos. Ya, y eso era producción para televisión. Para televisión, claro. ¿Cuántas cosas de esas se han hecho? Te recuerdo también que se hacía una secuencia, que era una suerte de serie, que era la comedia peruana con Enrique Victoria. Luego había otras producciones con Elvira Travesí, Susy, Hachlisi, Gloria María. Luego otras producciones más, El amor y otros sueños con Bianca Casagrande, que era una de las grandes productoras de estos programas y series nacionales. Hoy Elvira, ¿cuánto ha hecho? Sí, claro, claro. Gran actriz. Sí, pues, sí. Gran, gran actriz. Era mirarla, actuar y ya, no sé, sumergirse con ella en el personaje. Además, era tan imponente, tan guapa. Su voz. Era completita Elvira. Claro que es bueno. Quienes hemos tenido el privilegio de apreciar lo que se hacía en su momento en una vasta producción. Sentimos esa satisfacción. Pero también quienes ahora están o haciendo teatro o apreciando lo que se hace ahora, ¿se puede decir que gracias a ello hay esperanza, hay talento, digamos? Claro que hay mucho talento en el Perú. Y todavía usted sigue haciendo, haciendo cosas, la verdad, la seguimos viendo. Ya me jubilé, mi hijita. Pero se da su vueltecita por la Asociación de Artistas Aficionados y todo eso. Ya tuve, ya, hasta aquí llegué. ¿Ya? Hasta aquí llegué. Ya hice bastante, ya necesito mi descansito. Pero, ay, chito, tengo 90 años. ¿Y hasta cuándo? Bueno, hasta que el cuerpo de... Hasta que el cuerpo de... Además, yo sé de actores en formación que todavía reciben su consejo y que se sienten, digamos, inspirados en Sonia Seminario, la actriz, y de alguna manera la maestra, para continuar y para no desmayar. Pero, bueno, vamos a seguir conversando de eso. Y hay un gran personaje del que no podemos dejar de conversar, que es Morgana. Morgana es... Bueno. Pero vamos a... Jordana. Jordana, perdón, perdón, Jordana. Me estuve confundiendo con la fotógrafa Morgana Vargas Llosa. Pero no, Jordana. Jordana es un personaje que tiene muchísimo que decir. Pero lo vamos a dejar para la siguiente media hora porque tenemos que hacer una pausa. Se nos ha ido medio programa, Sonia. Se nos ha ido medio programa y hay mucho más que conversar. Así que nos vamos a la pausa, amigos, pero regresamos. Estamos en ¿Qué fue de tu vida? Con la primera actriz nacional, Sonia Seminario. Quédese con nosotros. En el Hospital 2 de Mayo, desde su lecho de enfermo, el bardo inmortal Felipe Pinglo concedió una única entrevista a Juan Francisco Castillo para el Semanario Cascabel. Cuando fue consultado sobre algún compositor ignorado que, a juicio de él, tuviera méritos y porvenir, Pinglo no dudó y nombró a Pablo Casas, a quien calificó como Un muchacho que ha compuesto con mucho acierto. El tiempo, como tenía que ser, solo le dio la razón a este genio musical. Y Pablo Casas Padilla es uno de los autores emblemáticos de nuestra música criolla. Sus canciones son celebradas en cada jarana que se arma. La calle Guari en Cinco Esquinas, Barrios Altos, lo vio nacer y fue en medio de la bohemia criolla, que creció y se convirtió en gran músico, pero sobre todo en virtuoso letrista. No soy entendido en filosofía, no tengo el alcance que muchos tendrán, tan solo el sentir de un corazón puro, hace que reclame humanidad. Toda su obra tiene una fuerte influencia pinglista, pues fue el bardo inmortal su maestro y amigo. Anita es uno de sus valses más famosos en el país y el extranjero. Otro de sus temas que se internacionalizó fue Vida, interpretado por Enrique Búmburi. Olga, Malproceder, Almaestro, Teresita, son solo algunas de sus nutridas creaciones que forman parte ineludible del cancionero popular criollo. El Radiolibro del Bicentenario, Nacional. Primera actriz nacional. Hemos disfrutado de su enorme talento en recordadas producciones de televisión, cine y teatro. Casi 70 años dedicada al arte dramático y sigue como el primer día enamorada de la actuación. Sonia Seminario está con nosotros. ¡Adelante, socorro! Ya estamos de vuelta, amigos. Bienvenidos nuevamente. Esto es ¿Qué fue de tu vida? por Radio Nacional y Filarmonía. También, por supuesto, nos encuentran en nuestro canal de YouTube como Radio Nacional. Y estamos conversando con la primera actriz nacional, Sonia Seminario. Y bueno, el tiempo siempre va a resultar corto. Así que, no sé, hablar de su vida es saber que nos vamos a perder de mucho. Pero, volviendo a lo que fue el diario de Ana Frank, por ejemplo, es una de las obras a las que le tiene más cariño, tal vez, por lo intenso de su argumento, ¿no? Sí, porque pensar que fue una niña la que pasó todo lo que pasó y que murió en un campo de concentración esta niña es duro, ¿no? Duro. Y sobre todo, la mentalidad de esta niña, qué importante, porque el diario tiene unos pensamientos importantes, unos pensamientos muy, muy, muy maduros para la edad de esta niña. Sí, sí, efectivamente. Bueno, lo que le tocó vivir fue lo que la hizo madurar así, así, tan, tan, tan aprisionada. Sí, la hizo madurar rápidamente. Sí. Y el padre de ella nos mandó una carta, me acuerdo, muy linda, muy linda. Y yo pienso en este hombre, ¿no? Ser el único de toda una familia. Que sobrevive. Haber quedado solamente él, qué terrible, qué terrible. Sí, sí, claro, claro. Solo imaginarlo a uno se le encoge el alma, ¿no? Sí. Pero así, ese tipo de vivencias muchas veces llevadas al teatro, a la televisión, hacen que de alguna manera el actor asuma esa experiencia que le da al final un aporte a su vida misma. O sea, el actor se va formando con los personajes que interpreta. Yo me acuerdo que el que hizo el papel del señor Frank en teatro fue Pablo Fernández, que era un gran actor. Tremendo actor, finísimo. El personaje al final de la obra, cuando se quedó, era la capacidad de Pablo Fernández para llegar a meterse en este, qué impresionante, era muy impresionante. Impresionante. Versatilísimo. Era así, finito él, alto, espigado. Sí. Y con su clásica manzana en el cuello. Lo recuerdo de tantas producciones que en la televisión lo pudimos ver. Así como Pablo Fernández, hay otros, otros actores, otros compañeros, tal vez maestros a quienes recuerdan. Bueno, compañero Enrique Victoria. Trabajamos juntos. Después, bueno, con Ricardo Blume también trabajamos. Guapísimo Ricardo Blume. Con Ricardo también trabajamos bastante. Otro que me acuerdo que trabajamos, Alfredo Buroncle. También tremendo actor, Alfredo. Un gran, gran. Y efectivamente, tanto hacía de, 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 hacía personajes dramáticos como, como cómicos, ¿no? Sí. En dramático lo hemos visto en infinidad de personajes y el cómico, el clásico de, el hermano del niño Raúl, ¿no? Sí, sí. En Natacha, la primera versión, en blanco y negro. Sí. Era muy buen actor, Alfredo Buroncle. Muy, muy gran actor. Después otro, había también un yugoslavo, muy buen actor, Blado Radovis. Blado Radovis, claro. Que también producía, hizo muy buenas producciones. Y, 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 no sé, retroceder un poquito en el tiempo, extraer nombres, muchos de los cuales ya no están. Sí. Erta Cárdenas, su gran amiga, por ejemplo. Erta Cárdenas fue mi gran amiga, fue de, amigas de años, de años, de años, de años, hasta que se murió. Sí, pues, y no podemos evitar la nostalgia de pronto, porque muchos de ellos, efectivamente, Elvira Travesí, por ejemplo. Elvira, Gloria María. Bueno, Gloria María todavía está, todavía está con nosotros. Bueno, pero. Ah, su hermana, Gloria Travesí, claro. Gloria, ah, Gloria Travesí. Claro, porque Gloria María Ureta ya es la hija de Elvira, ¿no? Bueno, ¿quieres que te diga una cosa? A Gloria María Ureta nunca le gustó hacer teatro. Pero lo hizo, y lo hizo muy bien. Decía Sonia, es lo único que sé hacer, no puedo hacer otra cosa, pero no me gusta. Ya, bueno, para no gustarle, vaya, qué bien lo hacían, ¿no? Sí, sí. Otros más, Elías Roca, y estábamos conversando hace un ratito fuera de micrófono. Ah, Elías Roca. Elías Roca, con el que hizo unos personajes, los de ustedes dos eran personajes graciosos en la telenovela Mujeres que Trabajan, ¿no? Mujeres que Trabajan, el señor Aranguren. Aranguren. El señor Aranguren, y mire, me acuerdo de su personaje, pero no del nombre que tenía usted en ese personaje. Margarita. Era Margarita, la espesa, la chinchosa, la que le hacía la vida imposible a las demás trabajadoras de una tienda. En una tienda, sí, una tienda como hay ahora. Como la tienda por departamentos, eso era. Por departamentos, claro. Yo vendía discos. Era la vendedora de discos que se confabulaba con el señor Aranguren para hacer de todo lo que pudiera molestar a las vendedoras. Era una tienda de la cual la directora, la jefa, la empresaria, no sé, era la Leona, le habían puesto, era, era Gloria María, pues, Gloria María Ureta la que hacía el personaje. Gloria María Ureta, sí. De la Leona, claro. Sí. Y muchas actrices que ahora ya no están, estaba María Carmen Ureta. Bueno, Liz Ureta, su hermana. Liz Ureta era una de las trabajadoras, ¿no? Que era una excelente actriz. También, claro. María Isabel Chiri también trabajaba. María Isabel Chiri. ¿Quién más? María Carmen Ureta. Y estaba Alfredo Buroncle en esa telenovela. María Cristina Rival también está. Elba Alcandré. Germán Vegas Garay. Uy, qué calidad. En fin. Cuánta gente. Vamos a escuchar un audio. Para eso le pido, por favor, que se acerquen los audífonos de la manera que le resulten más cómodos. No hay necesidad si no desea de ponérselos, pero vamos a escuchar algo que ha preparado nuestro equipo de producción. Y ya lo tenemos listo. Adelante, control. Qué felicidad poder hablar nuevamente por Sonia Seminario, con quien tengo tantísimos recuerdos, especialmente con lo que hizo con la Escuela Nacional de Arte Escénico en el Teatro Municipal, nada menos. Esa cosa fue fantástica. Además, después de esto, también me enteré de todo lo que había hecho posteriormente, como hizo el diario de Ana Frank, que la dirigieron en la Asociación de Artistas Aficionados. Y ella también fue la figura de ese personaje. Además, con la Escuela Nacional de Arte Escénico, con mi hermano Fernando, se fueron contratados por el actor español López Lagarde y se fueron adelante. Y ella estuvo presente en ese lugar y luego regresó acá con mucho éxito y felicidad, como siempre lo ha tenido. Muchísimas gracias por esa felicitación, muy merecida en realidad. Felicidades. Ahí está. Carlos Gasós, primer actor nacional, parte de Radio Nacional también. Otro de los compañeros de este mundo maravilloso, de esta aventura del teatro. ¿Compartieron roles en algún momento? Con Carlitos, no, solo una vez cuando recién empezábamos en la escuela, la única vez. Una sola vez. Pero amigos, bueno, esposo de Erta, su gran amiga. Sí, sí. Ah, sí, en Once Machos. En la película Once Machos. Sí, sí, sí. Ahí volvimos a trabajar. A encontrarse. Bien, perfecto. Ya puede retirarse los audífonos, sí, a veces molestan, molestan un poco. Pero era para que escuche el saludo de don Carlos. Once Machos, claro, me acuerdo, Once Machos. La labor que ha realizado en la Asociación de Artistas Aficionados ha sido intensa, la que ha realizado usted. Bueno, más que lo que he hecho yo, que ha sido trabajar en varias obras, es la labor que hace mi hija. Ahora está ella ahí, ¿verdad? Que ella es la que se ha sacado adelante la asociación en estos últimos años. ¿En algún momento hubo como un bajón? Bueno, el bajón que ha tenido todas las instituciones con tanta cosa que hubo. Claro, si no era una cosa, era otra, pero siempre las circunstancias hacían que, bueno, que hubiera efectivamente una para, ¿no? A finales de los ochentas, principios de los noventa, el teatro fue bastante golpeado. Sí, sí. Hizo que se cerraran muchas salas. Sí. Y eso también lo estábamos comentando antes. Había muchas salas en diferentes lugares, en Lima, Centro, también Miraflores. No, es que se cerró todo, mi hijita, porque, ¿qué ibas a trabajar? Se estaba trabajando una bomba. Sí, eso lo sabemos quienes lo hemos vivido. Algunos no habían nacido todavía o eran muy pequeños cuando eso ocurría y no saben, pero ciertamente era salir a la calle y no saber si se iba a volver. Así es. Fueron épocas muy, muy difíciles, muy difíciles. Sí. Los padres de familia pasaban momentos terribles porque sus hijos no regresaban de la universidad y ya eran las 10 de la noche y no venían los chicos y eran ascuas, ¿no? Pero bueno, digamos que gracias a Dios eso quedó atrás, pero que la experiencia nos enseñe. Se cerraron las salas porque el público no acudía, porque los empresarios perdían mucho, en fin. Pero por ahí que ya como que han empezado a resurgir. Hay lugares pequeños, pero muy simpáticos, acogedores, que se han creado gracias a la iniciativa de algunos colectivos, algunos grupos. Y tenemos que en Barranco, digamos, es el point tal vez del teatro moderno, de salas habilitadas, pero todavía hay en el centro de Lima, ahí está la Asociación de Artistas Aficionados, que reabrió sus puertas y que ahora está ofreciendo temporadas muy concurridas. Sí. Últimamente ha estado ahí la obra de Millachiro a teatro repleto, repleto, repleto. Terminó la temporada con el público arriba. Qué bien, qué bien. Y eso es gratificante de todas maneras. Sí. ¿Cómo se llama su hija? Jimena Arroyo. Jimena Arroyo es la que le ha puesto punche y que está impulsando y que está demostrando que sí se puede, y ahí está, ¿no? Además es muy buena actriz. Bueno, le casta, le viene al galgo tener las orejas largas, ¿no? Le vino de familia. Es actriz y también dramaturga. ¿Ah? ¿También es dramaturga? No, no, no. Ella actúa. Actúa. Dirige por ahí también, ¿no? Dirige también. Muy bien. Ahora está trabajando casualmente en la obra que están dando en el Julieta. Trabaja David Carrillo, ella y el hijo de Aldo, que es muy... El hijo de Aldo Millachiro, ¿verdad? Mijail, que es bueno. Mijail. Y claro, es otro espacio que se ha abierto, se ha condicionado para el teatro, que el cine Julieta, lo que era el cine Julieta, es el teatro Julieta. Y está lindo, está lindo. Así que, dénse una vueltecita. Hay oportunidad para apreciar obras para niños. Sí, están dando el soplador de estrellas, que es para niños también. Está la temporada ahí, el soplador de estrellas en el teatro Julieta. Valga el cherry, ¿no? Para Jimena, porque... Sí. Vamos, está siguiendo una línea que le viene, como decimos, de familia. Además, es esperanzador, volvemos a lo mismo, para el teatro, el saber que todavía se puede hacer cosas que de hecho se están haciendo. Y es una invitación, además, para quienes desean practicarlo. Y en alguna oportunidad, cuando se ofrecían clases de teatro en las vacaciones útiles, algunos nos preguntábamos, ¿para qué? No es necesariamente para que los alumnos lleguen a ser actores, sino que se alimentan de alguna forma. ¿Qué pasa con el niño que estudia teatro? ¿Qué hace teatro? Este, aprende a trabajar en equipo. Es que es muy importante aprender a trabajar en equipo. Luego, su creatividad aumenta. Su vida emocional crece también con el teatro. Es muy importante para los niños hacer teatro de chicos. No es que vayan a ser actores después, no. Pero sí les ayuda mucho en su vida. Claro que sí. Los hace personitas o personas, bueno. Personitas decimos porque son niños, ¿no? Pero algunos dicen, no, personitas, no, persona. Bueno, los hace personas más sensibles. Aparte, estimulamos algo que es innato en los niños, que es la fantasía. La fantasía también. Tienen límites. Y la imaginación. Claro. Y eso no tiene límites. No hay fronteras. No hay nada. Vuelan a donde quieran volar. Y el teatro tiene eso. Eso sí. ¿Verdad que sí? Así es. Nada es imposible. Entonces, si hay la oportunidad de que nuestros niños vean teatro, hagamos que sea posible. Y si van a hacer teatro, ellos también, que vayan a un curso de teatro. Eso va a ser muy bueno para los pequeños. Así es. Recomendación de nuestra primera actriz nacional, Sonia Seminario. Habíamos hablado de Jordana, pero antes de continuar, vamos a ver un poquito. Tenemos un pequeño extracto de este personaje de Sonia Seminario, que es eso, ¿eh? Todo un personaje. Si se nos ponen nuevamente los audífonos para que pueda escuchar, ¿correcto? Y ya lo tenemos listo. Adelante, control. Seré como una madre para ti, Ana. Poco a poco me irás conociendo y verás la sencillez de mis costumbres. Le quedo muy agradecida y prometo no defraudarla. Voy a acomodar mis efectos personales. Con licencia. A medianoche, echaré el tarot para ver si tienes madera. Quizá me sirvas como aprendiz, o quizá simplemente utilice tu alma. Ay, ay, ay. Solamente un pequeño extracto y otro, a ver, otro. Muchísimo tiempo. Doña Jordana. ¿Sí? Hay ratos en mi casa. Oh. Necesito un veneno que no sea perceptible. Ya. Que no tenga sabor ni olor penetrante. Algo muy eficaz. Arsénico puede mezclarse muy bien con sólidos y líquidos. Y produce efecto en pocos segundos, dependiendo de la fortaleza del infeliz. Del infeliz bicho, quiero decir. El segundo extracto que vimos es de El Último Vación y el primero de Eva del Edén. De Eva del Edén. Que es de diferentes producciones, pero el mismo personaje. Cuéntenos de esa magia, porque algo tiene. Es que ese personaje lo empecé en... En Eva del Edén. En Eva del Edén, ¿no? Claro, las dos son de Adrián Cien. Las dos producciones son de Eduardo Adrián Cien. Y entonces ya seguí con el personaje de Jordana. Porque es, no sé, es un personaje mágico. Trasciende el tiempo, porque... Como ella dice, pues, que va a vivir 500 años porque es una bruja. Ajá, inmortal. Va a vivir 500 años. Ya, y esa fue la idea. También en La Perricholi, la segunda versión de La Perricholi, también tiene su participación. Incluso cuando los demás personajes ya, por el tiempo transcurrido, mueren, desaparecen. Ahí está Jordana. Sí, sí. Y eso ya queda un poco para la interpretación del espectador. Sí. ¿Verdad? Esa fue la idea. Esa fue la idea, sí. Y no sé, yo no me imagino otra actriz interpretando ese rol. No sé. Está pintado. Doña Jordana, sí. Linda, linda esta Doña Jordana. Y es, no sé, ya es un plus ya para la trayectoria, la carrera de Sonia Seminario. Ahora, ¿hay personajes así, personajes que son creados o que de alguna manera nacen para el actor o es que el actor nace para el personaje? No sé, ¿cómo? Bueno, se dicen las dos cosas, ¿sabes? Se dicen, hoy este actor está hecho para ese personaje. Y también dicen, hoy este personaje es para este actor. Ya, hay de todo. Hay de todo, sí. Ahora, ¿en su vida personal es usted una persona que siempre está de buen humor, siempre está, digamos, tranquila, satisfecha con la vida, contenta, feliz? Bueno, sí. Francamente, gracias a Dios, sí. Sí. Ya, y... La vida me ha tratado muy bien. O también, usted ha tratado bien a la vida, porque también hay un poco lo que le demos, ¿no? Sí. Digo, me muestro a la vida con una sonrisa y la vida finalmente es un espejo, entonces lo que veo es una sonrisa, la misma que yo le mostré, algo así, ¿no? Porque sí, se le percibe tranquila, no una persona que se queje, digamos, del paso de los años, de los achaques, de la falta de oportunidad. No, todo lo contrario. O sea, su vida es plena, podemos decir. Sí, pues ya... Ya hice todo lo mío. Ya a mis años no puedo pretender estar como estaba antes, haciendo cosas. Ya no, ya me jubilé. Ya pasó mi trayectoria, ya fue. Como dicen ahora. Pero queda la de mi hija, que ella sí va todavía, tiene muchos años para seguir como actriz, como directora. Y tengo mi hija mayor también, que ella sí no se dedica al teatro, pero ahí nos sigue siempre. Ya, ¿la mayor cómo se llama? Beatriz. Beatriz. Solo dos hijitas, solo dos hijas. Y tres nietos. Suficiente, ¿no? Digo, porque antes las familias eran más numerosas, pero ahora ya ni siquiera hay espacio, ¿no? Así que no pueden ser muy grandes las familias. Mis familias son mis dos hijas y mis tres nietos. ¿Súfie de mascotas por ahí? No tengo. ¿Le gustaría? Siempre tuve, pero ya también a mis años también es pesado tener una mascota. Es complicado, exige mucho esfuerzo físico. Sí, sí. La mascota no. Aunque dicen que se amolda, pero mientras se amoldan hay que estarse agachando mucho. No, de todas maneras hay que cuidarlo con otra persona más. Sí, es una persona, y es como una criatura, y con los niños hay que tener mucha energía, ¿no? Así es, así es. Estamos apreciando otra foto. Nuestros amigos de YouTube, sí, bueno, nuestros amigos de YouTube se llevan la mejor parte en lo que a imágenes se refiere, porque pueden apreciar todo. Pero bueno, para los amigos de radio describimos. ¿Qué es lo que estamos apreciando ahí, Sonia? Ah, esa es de una obra que hice con mi hija. Ajá. Con Jimena. Con Jimena, sí. La eternidad en sus ojos, ¿verdad? La eternidad en sus ojos, sí. Ahí está. En primer plano Jimena. Jimena, sí. Y atrás está Sonia. Atrás estoy yo. Para variar, del inefable Eduardo Adinanzín. Sí. Qué bonita foto esa. Sí, ¿no? Preciosa. Muy buena foto. Por lo que es la obra en sí y por las actrices que interpretan los roles, madre e hija. En primera plana la hija y detrás la madre. O sea, podemos darle toda una interpretación, ¿no? Y Claudito Calmet, que está eso estupendo. Ay. Claudio Calmet, muy bien. Buen actor. Definitivamente. Bueno, como decíamos, se ha rodeado de grandes actores, productores, dramaturos, amigos que han puesto lo mejor de sí, han formado parte de su vida. Muchos de ellos ya no están, los recuerda con cariño, con nostalgia, pero seguramente nutriéndose de lo que le pudieron dar, de lo que pudieron haber dejado. Quienes, digamos, estamos en una etapa intermedia. Yo me felicito siempre porque he podido ver todo ese talento y me encantaría que los más jóvenes también pudieran apreciar. A ellos les toca ver lo que se hace ahora, pero también darse una oportunidad de ver lo que antes había. Y por eso es que mostramos con orgullo a los talentos nacionales. Por eso es que hemos querido tenerla y decir, señores, ella es producto peruano. Ella es peruana como tú, como yo. Y la mostramos al mundo a través de esta, nuestra vitrina, nuestra casa, Radio Nacional. Ay, muchísimas gracias, Socorro. Yo te agradezco muchísimo la invitación porque así me das oportunidad de hablar un poco todavía a mucha gente que a lo mejor ni me recuerda. Pero... Hay gente que no la ha conocido, como los jóvenes de ahora, pero hay gente que sí la ha conocido y que ahora seguramente están llenos de nostalgia. Sí. Entonces, es importante decir que vayan al teatro. Que lleven a sus hijos al teatro. Ahora que hay teatro infantil en varias partes, que lleven a sus niños al teatro. El teatro es muy importante para la vida de los niños. Les enseña muchas cosas. Entonces, es importante que vayan. Gracias por la recomendación. Escúchenla, amigos. Una excelente recomendación de una actriz, una persona, una señora que a sus 90 años vive plena. La vida la vive de manera plena porque se ha nutrido de esas cosas que ennoblecen el alma y que le hacen a una persona satisfecha con lo que le ha tocado vivir. Así que si quieren lo mejor para sus niños, esta es una buena posibilidad. Llévenlos al teatro. Si quieren practicar teatro, déjenlos. Déjenlos ser felices y crecer en lo más profundo de su ser. Gracias por todo lo que nos ha dado y por todo lo que sigue dando de una manera o de otra. Gracias a Sonia Seminario, a Jordana, a todos los personajes que interpretó, incluida Ana Frank. Muchas gracias a ti, Socorro, por la invitación y por tener entrevista. Su casa cuando guste. Nuestra casa, Radio Nacional. Gracias. Sonia Seminario, primera actriz nacional, nos ha acompañado en esta oportunidad, amigos. Gracias por su sintonía. Nos encontramos la próxima semana con otro gran personaje para preguntarle qué fue de tu vida. Chao. 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 Chao.